hola hola qué tal mi pequeña comunidad de este canal papelillo motero un cariñito bien respetuoso para usted de mi querido supervidente que entra por primera vez invitándolo para que me apoye con su suscripción tanto en este canal como en mi nuevo canal doble calzada en la descripción del vídeo les dejo el enlace del nuevo canal bueno algo que ya sabemos todos es que la xc 660 lamentablemente ya hace cuatro meses salió el portafolio de yamaha esta moto icónica que te permite transportarte con estilo y con muchas miradas de atrás por donde quiera que pases la mayor de la familia todoterreno de la marca no será más engendrada así que si ustedes de los que soñaba con alguna vez ser propietario de esta bebé ya la única forma será un segundazo y lo peor es que ya van cuatro meses desde que yamaha tomó esta lamentable decisión y no da señales de querer lanzar quizás una nueva versión con algunas modificaciones podría ser y más bien le apuesta a la tenere 700 la cual es una motocicleta bicilíndrica de orientación off-road equipada con un motor ya conocido y utilizado por lo menos en otras dos referencias de la marca su motor es de 689 centímetros chasis tubular doble cuna en acero horquilla invertida de 43 milímetros y amortiguador trasero regulable ring delantero 21 ring trasero 18 una capacidad de combustible de 16 litros y una autonomía de 350 kilómetros al igual que un abs desconectable en marcha por el momento pues incol motos no ha dado información en cuanto a la llegada de esta moto a colombia ni tampoco de su precio sin embargo se espera que su precio ronde alrededor de los 11 mil dólares 37 millones de pesos colombianos gracias muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo no olvide suscribirse y también participar con sus comentarios chao hasta la próxima en honda motos estrada encuentras todas las referencias en motos de la marca repuestos originales y mano de obra calificada honda motos estrada en la carrera 20 número 24 26 encuéntranos en yarumal moto uno virtual primer concesionario multimarca en colombia compra tu moto de contado a crédito en la descripción del vídeo está el enlace de su página moto uno virtual